Siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. ¿Qué creen? Nos vamos a ir ya inmediatamente con el doctor Rodolfo Servín de Asesoría Fiscal. Hoy tenemos un tema a tratar muy pero muy interesante. Aspectos relevantes de la Reforma Fiscal 2021. Lo vamos a platicar con él. Doctor Rodolfo, me da mucho gusto verlo, saludarlo. Qué bueno que acepta la invitación que está aquí con nosotros. Dígame dónde me está recibiendo. Adelante, lo vemos, lo escuchamos. Bienvenido. Buenas tardes. Como siempre, un placer estar contigo. César, un saludo para todos los auditorios. Efectivamente, hay que ir analizando ya cómo ha ido avanzando esta iniciativa de reforma fiscal. Se presentó el 8 de septiembre. El día de ayer ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Falta el Senado, pero va muy avanzada. Y hoy queremos comentarle a todo nuestro auditorio. Algunos cambios, no son todos, son muchos los cambios que hay sobre todo en materia de la Federación. Pero, particularmente, algunos que consideramos importantes el día de hoy. En otras ocasiones estaremos avanzando con otros. Pero comentarles, en algunos de los cambios que ya se acordaron por la Cámara de Diputados, y es un hecho que seguramente van a pasar, se están estableciendo dos nuevos supuestos para efecto de cancelación de certificados de sello digital. Recordarle a todos quienes nos escuchan que el certificado de sello digital es el instrumento tecnológico que nos permite poder facturar. Se incorporan con esta reforma dos nuevos supuestos donde la autoridad fiscal puede cancelar esos certificados de sello digital. Y estos son cuando en una empresa haya salido listada en términos del artículo 69, que es cuando realiza operaciones inexistentes y ya pasó al estado definitivo. En este caso, lo que establece esta reforma es que será una causal para cancelar el certificado de sello digital. Otro de los nuevos supuestos son aquellas empresas que hicieron una transmisión de pérdidas fiscales que la autoridad consideró que fue indebida y que en esos supuestos no se pudo desvirtuar. Por otra parte, otro de los cambios es, una vez que ya me cancelaron el certificado de sello digital, nosotros podemos llevar a cabo un procedimiento de aclaración para que me lo vuelvan a restablecer. En ese sentido, en el supuesto de aclaración, la autoridad tenía tres días para emitir su resolución. Ahora, en la reforma se está ampliando, en lugar de tres, a diez días. Es decir, si le está dando más plazo a la autoridad para que emita su resolución, si logre desvirtuar los señalamientos por los cuales me cancelaron mi certificado de sello digital. Por otro lado, existen también causales en las que, si bien no me cancelan mi certificado de sello digital, pero sí me lo restringen temporalmente. En este caso, el contribuyente puede ir y demostrarle a la autoridad y desvirtuar los supuestos por los cuales la autoridad restrició temporalmente su certificado. Hoy en día no existe un plazo para que el contribuyente vaya ante la autoridad. Lo que están haciendo con el cambio es que va a tener cuarenta días para ir. Si el contribuyente no va en cuarenta días a demostrar a la autoridad que no está ya en esos supuestos, entonces se le va a cancelar de manera definitiva. Otro de los cambios es que en el disón tributario, que ya hemos hablado en otras ocasiones del disón tributario, este es el mecanismo de comunicación que tiene la autoridad con el contribuyente. En este caso, se establece la facultad, es el cambio que hay para que la autoridad a través del disón tributario pueda enviar mensajes de interés. Entonces, lo van a usar también, no solo para las cuestiones de notificaciones de actos administrativos, sino también para mandar mensajes de interés. Y otro muy relevante, que a veces es el temor de muchos contribuyentes, son las devoluciones de impuestos. En ese sentido, se establece ahora, en cambio, que cuando la autoridad se cerciora el que un contribuyente está como no localizado, que va a su domicilio fiscal y no lo puede entrar al notificador, y solicita una devolución de IVAN, por ese solo hecho de ubicarse como no localizado, se va a entender que se desistió de la devolución, como si se haya dejado el trámite de la devolución. Pero además, una vez que está desistida por esta causa de no estar localizado, se establece como cambio también que no se va a considerar como gestión de cobro. Esto es muy importante, porque cuando yo solicito una devolución, pues es una gestión de cobro, y eso hace que no se interrumpa el plazo de los cinco años que yo tengo para solicitar la devolución. Si pasan cinco años y yo tengo un saldo a favor, ya pierdo el derecho a pedirlo. Y cuando hago una gestión de cobro, aunque no me lo regresen, pues ese plazo se interrumpe y sigue viviente la posibilidad de que yo lo recupere. Con este cambio, si estoy como no desistido, porque no estoy localizado, pues ahí vamos a tener esta contingencia de debes. Y se va a interrumpir el plazo. Por otro lado, también dentro de las facultades de la autoridad que tiene para que me revise, cuando hay una devolución de impuestos, la autoridad tiene un plazo de diez días hoy en actualidad para que resuelva si procede o no la devolución. Este plazo se está ampliando a veinte días. De por sí las devoluciones son muy tardadas, pues ahora si la autoridad tiene más plazo para que resuelva si procede o no la devolución, pues entonces ahí vamos a tener que esperar más para nuestras devoluciones. Estos son solo algunos de los cambios que ya están aprobados por la Cámara de Diputados, falta el Senado, pero como estamos viendo las cosas de todo este proceso legislativo, lo más se dice que sí pasa. Desde luego que hay más, ya en otra cápsula estaremos comentando los otros cambios, pero es importante, como siempre en esta sección, que el público se mantenga actualizado de los cambios que va habiendo materiales. Pues muy buena información, doctor, porque esto es muy importante estar al corriente, tener esta información interesante, sobre todo para toda la gente que nos está viendo. Si desean más información o tienen alguna duda, ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted, doctor? Con todo gusto pueden buscarnos al treinta y tres treinta y uno veintidós treinta y dos cincuenta y seis o a nuestro correo electrónico rservin arroba shoots punto com punto MX o licenciado Rod Serving Gómez en Facebook. Perfecto, muchas gracias, que esté muy bien, saludos a la familia, cuídese mucho. Gracias. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno, pues reformas fiscales, si usted tiene alguna duda, comuníquese con el doctor Servín para que pueda tener más información.